Culminado, culminado, fiestas patria, las bodas de plata, fiestas patria, estamos nada más y nada menos con el campeón. Yo tengo el agrado de ser conocido, no sé si amigo, porque decir una palabra amigo es una palabra sagrada, pero soy conocido de hace un par de años con Andar Esto de la Radio, por intermedio de un amigo en común, que le mando un saludo, Héctor Flores, nada más y nada menos estamos hablando que de Diego Borda, último campeón de Jesús María. Dieguito, ¿cómo estás? Es un agrado tenerte acá en Saladillo, festejando los 25 años de fiestas patria. Bueno, un gusto, gracias y buenas tardes a todos, buenas noches. Así que un orgullo estar acá en Saladillo Patria, acá, los 25 años hemos venido de casi que arrancó las fiestas patria, días malos, días lindos, y bueno, hoy le tocó un día hermoso, los cuatro días, así que bueno. Y yo representando el festival como campeón y un orgullo mío también, de acá cerca de la zona de Azul, de mi pueblo también, representando a Azul, bueno, como campeón y bueno, así que bueno, gracias a Dios, las montas fueron las cuatro muy lindas, para el público, bueno, y para toda la organización de acá de fiestas patria, y bueno, esperemos que sigamos así todo este año y arrancaremos el año que viene con, no sé, con el otro título, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Che, Dieguito, ¿conocías el reservado que te tocó para la monta especial? Mirá, te digo, la verdad no la conocí, no conocía tampoco a la gente de esta yegua, pero bueno, el gordo cuando me llamó me dijo, viene la yegua de Jujuy, pero muy corredor, la han llevado a Linco, a Cabajado, pero bueno, así que pues ya te digo, no la conocía, por lo menos se vio algo lindo, así que bueno, eso es lo mejor para mí y mejor para el público también, ¿no? Sí, fue un espectáculo lindo para el público, por ahí se te agrandó arriba la yegua, pero yo calculo que así tuvieras algunos segundos más, ya la teníamos alejada, la iba a Ginategua, la yegua. No, no, sí, sí, porque uno siempre pide un poco más, para el público, para ver si te baja, bueno, me bajó, pero bueno, siempre uno pide algo, qué sé yo, algo un poco mejor, pero bueno, se dio eso y esto es así, así que bueno, hay que tomarlo como sea el caballo, ¿viste? Porque este no manejamos nadie. Así que bueno, te agradezco por la noche y un saludo grande acá a tu programa. Contame, contame un poquito, Dieguito, ¿qué se viene? Hay una fiesta que estás coordinando vos, una gran Ginateada. Bueno, sí, ahora en septiembre, 1 y 2 de septiembre, coordinamos una Ginateada acá en Chivilcoy, en el campo de la Vitoria, que casi ahí organiza mucho Leo Loray, y también está en la organización conmigo. Y bueno, el sábado, 1 de septiembre, hacemos una pialada de terneros, una prueba de rienda de potro, que anotan para Flores y el Talal, y sacamos el ganador para la fiesta del Talal. Y después tenemos una prueba de rienda de más. Y bueno, pasando después al domingo, tenemos la final de la prueba de rienda, y arrancamos con la Gintia del Basto. Y después tenemos la 3 monta especiales con los 3 campeones, así que bueno, no sé si Chivilcoy ha tenido los 3 campeones, o para que uno no anda tanto, muchos años atrás, ¿no? Pero bueno, traemos los 3 campeones, y después terminamos con un broche en nombre de mi padre, recordando a mi padre, un broche en pelo, así que con 10 caballos del pichón del Vasco Tegue, de José. Así que bueno, esperemos que salga lindo y que los acompañe el tiempo, ¿no? Hermosa fiesta, Diego, y vamos a estar pegándote el relincho, tanto sea por la radio como por la tele, si Dios quiere. Diego, buen regreso, y muchísimas gracias de vuelta, te agradezco por estar acá, y por lo tipo, por la clase de persona que soy, siempre humilde y buena gente. Muchísimas gracias, Diego. No, gracias a vos, y un abrazo grande. No, gracias a vos, y un abrazo grande.